Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma que hoy me acerca a ti Ya que te beses con loca pasión y yo te beso feliz Como la aurora que llega vuelve mi corazón por ti Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Te olvidarás de mí Y aunque me beses con loca pasión Y yo te beso feliz Como la aurora que llega vuelve mi corazón por ti Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Te olvidarás de mí